Señoras y señores, cantando Israel Romero y Giancarlo Centeno, el Pinomio de Oro, interpreta para ustedes, No Puedo Olvidarla. ¡Adelante! Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar, te duermes en sus brazos sin saber que morirás, después que ha descargado todo su desprecio en ti, luego de desgastar su lástima al verte sufrir, entonces partirás. Siento decepcionarte, es demasiado tarde ya, si intentas que no olvide en el intento morirás, hoy su veneno está presente aquí en el corazón, y aunque debo aceptar que envenenó a esta canción, siempre la voy a amar. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, pues en todas mis mañanas su veneno está presente, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente. Me duele tanto a mí lo que tú insistes en quererla, soy capaz de pagarle por cada vez una estrella, nunca vas a lograr que su pasado sea una biblia, pero como evitar que su sonrisa me bendiga y me lleve hasta el cielo. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me miente. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me miente. No, no puedo olvidarla, ni arrancarla de mi mente, no me nace estar con otra, el corazón no me nace estar con otra. No, no puedo olvidar de arrancarla de mi vida Aunque me ha dejado un karma, aunque me dejó una herida No puedo olvidar, aunque vendió mi futuro A un pasado muy oscuro, que me ha condenado a amarla Te he presentado a todas las mujeres del planeta Que no me alcanzan para borrarla de mi cabeza Es tanta tu tristeza que tu rostro desespera Y lo peor de todo, aún espero que me quiera Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla, y arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas, su enero está presente No puedo olvidarla La, 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 la La, 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 la... La, 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 la...